Por lo tanto, te asinceras, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando, pendeja? Sí, 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 se le llama, se le denomina juebebes, porque realmente hay alcohol. O sea, tú quieres armar una peda. No estás atropellando, imbécil, ¿no ves? Sí, armar una peda con la gente, y de repente, pues, este, armar algún grupo en el que podamos ir clavando gente, o como ustedes quieran. Y platicamos de algún tema, por supuesto. Oye, fantástico. Pero aquí en GTA. No vayas a disparar, fíjate. No, 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 no. Ah, pensé que yo me atropellé. No, no, yo confío. Pensé que yo me atropellé, ¿eh? No, yo confío en ti, cabrón. No, 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 no. Tengo que agarrar, fíjate, güey. Ay, qué mamá. Hijo de la bebé. Me he dicho culadísimo, güey. Pinchame de puto cómo saca la pinche mazúquita esa culada, güey. No, no, no se vuelve a sacar mazúquitas, papá. Te dijimos que a putazo limpio, a ver. Te viste muy que lo esperé, ¿eh? Pensaba que ese güey se iba a echar a correr como puto, güey. Pues aunque fuera así, güey, alcánceme. Vea, 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 vea. Vamos a utilizar tu técnica, ¿eh? Qué delicazo. Está bien. Mientras no seas puto y sacar tu bazuquita, está bien. Cuidado, güey. Te voy a atropellar. Ya, las pases, güey. Vamos a hacer esto con policía, güey. Yo lo propongo. No, mamá. Me están rompiendo su madre en esa avenida. Déjame ir a ayudar a ese campeón. Oye, qué traza, güey. Qué traza con mi chavo, puto. Estás viendo que no se sabe defender, cabrón. Órale, puto. Órale, pinche perro. Qué buen verga. Otra vez. Ya te defendí, campeón. Ahí viene mucho. ¿Qué pasó, güey? Oye, que te mataron hace un rato, amigo. Yo no necesito que nadie me defienda. Me dejaste tirar en una banqueta, cabrón. A lo más. Ahorita vas a ver el pinche rinocedante ridículo. Qué, güey. Yo voy hacia ti, puto. A ver si sí. No, te vas a ver. A ver, pinche duelo, titanes. Sí, los duelo, titanes. No, es como esquivas, güey. Mamá, me hiciste puto. Sabe karate, güey. Aguanta. No se vaya, puto. Ah, no. Ahí todavía se pasa. Ah, qué puto. No, no, no. Perdón, no. Estamos quedando el pinche botón de esquivar. ¡Binche puto, güey! Órale, putos. Despeguense como pinches perros con cubetas, güey. ¡Cállese! Pero ¿por qué me matan a mí, güey? Lo hijo de la verga. Ah, vale bien, güey. No, no, güey. No se caliente, puta. No más fue una ventana. No, ya, ya, ya. Yo creo que ya ahí muere, güey. Porque nos estamos llevando mal, güey. Por algo parecido me salí del crew, güey. Acuérdate. Ah, sí, sí, está ahí. Ándale, puto. Ya aprendí. Ay, güey. Ah, no mames, güey. Mi pinche cholla. Tranquilo, tranquilo. A ver qué está pasando aquí, güey. Ándale, perro. Güey, ese verga. Ese sí lo suelto a tú en la vida real, Cristian. Sí. De lejitos, güey. No mames. Voy a voler, verga. Voy a voler, verga. No, mames. Ya, ¿contra policías o qué, güey? Va. Hay que llamar a la ley, cabrón. Oh, no mames. Me levanté una granada y se me quedó muy bien. No, mames. No. Ah, hola. No te la voy a aventar, güey. Estamos llamando policías. Bueno. A la verga, pinches piedrazos. Vale, ya llegó el tos. Ponen. La cinco y la diez, baro. La dejé aquí, pedo, güey. La dejé aquí. Ah, no mames. La dejaste aquí, pendejo. Sí. Ah, no mames. Me quedaste en andar. Ah, qué pendejo de estar. No, pinche. No mames. Mis amigos están muertos. No. Estos jóvenes se murieron cuando intentaron aterrorizar el metro. No contaron que las granadas podían estallar en su contra. Ya llegó la policía. Ahora sí, putos. No mames, me está disparando, pinche Félix, puto, güey. No, de la policía, güey. De la policía. Vete, ¿qué es la policía? No, no mames. Me aventé, me aventé, me aventé. Verga, ahí está la policía, güey. Están matando a las cabrón. Los policías. No, sí, güerda. No mames, no son los policías, puto. Soy yo, yo, pues yo soy el primero, 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 yo soy el primero. Atrás, atá, ahí, ahí. Atrás, es pendejo, güey. Güey, es que pasaste corriendo y se movió solo el apuntador. ¿Estás hasta arriba? Ay, cabrón. ¿Dónde chingados están estos güeyes? Ahí donde dejaste el carro. Donde empezamos a correr las granadas, yo estoy arriba. Ah, no mames, me mató el puto policía de cagada. Hijo de su pinche madre. Hijo de su pinche madre. Es que me mató la ley, hermano. La ley y el orden aquí es la que mueve. Pues qué, quieren hacer algo en especial. Nos despedimos con unos buenos plomazos aquí arriba. Creo que nos vamos despidiendo con unos buenos plomazos. ¿Seguro, Chuck? Yes, 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 I'm sure. Bueno, pues se llegaba el momento de decir la canción de cierre. Lástima que terminó el festival de hoy. ¿Qué tal contigo? Me espantaste, güey. Ah, chica, tu madre. Alguien me está dando y no es precisamente un policía. Yo no puedo ser porque yo estoy en la parte de off-site. ¿O se subieron más? Yo estoy hasta arriba, hasta arriba. Donde dice Corporación Diamante. ¿Y cómo subes hasta allá arriba, güey? Hay unas madres que se inventaron, se llaman escaleras. Con un arnés. Con arnés, haz derrútenme. Derrútenme. Ya me viste, ya me viste. Tíralo, tíralo. Uy, ¿a poco esa es la policía que compramos? Ah, no. ¿Qué pasó, gente? Vale, va un recuerdo de Navidad, mira. Órale. Un recuerdo de San Quintín, putos. Quédate con el cambio, pap. Culero, culero, güey. Ya empezaron de culeros. Vamos con nuestros amigos. ¿A poco tú estás abajo? Efecto, de puto. Sí, 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 señor. Usa puto, montese. Ah, ya me están dando. A mí también, a mí también. Ah, va a ser así, a traición. Órale, déjase venir, pinche helicóptero. Mira, ¿a poco aquí? Mira, vente para acá, Félix. Aquí no te daría un helicóptero jamás. ¿Dónde? Vete atrás, vete atrás, vete atrás. Ahí está el helicóptero así arriba de la plaza. Ah, ya te vi. Aquí. Ajá, ahí no. Ahí, quítate, güey. Es que no se puede quitar la mira. ¡Lumones! Ah, ¿qué pasó, puto? No se suban. Me están matando a mí, güey. No, 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 que no te maten, güey. Fíjense bien que no nos demos entre nosotros, porque lo primero que esta mamada es enfocarnos. Estamos cerca. Adiós, puto. Adiós, puto. Y adiós al otro, puto. Aquí quedemos, Nosh, porque aquí los helicópteros no te dan, güey. Ah, pero mira, ya llegó el público conocedor, güey. Se quiere balas. ¿Público conocedor? Sí, mira. Ahí está el policleto. Quiere balita, furia. No, 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 no. No hagan eso, güey. No mames, Cristian. Ah, pendejo. Pues es que aquí está. Güey, ayúdame. Ve, te quise ayudar y te terminé matando, güey. No mames, cómo es eso, güey. Es que lo apunto al policía y el pendejo está enfrente de mí, pues primero le apunte a Félix. ¿Por qué lo dicen, mamá? Ah, mira, otra vez me iba a matar al Fede, lo que se me puso entre. ¿O sea que a ti cualquier persona que se te ponga enfrente la vas a tasajear? Yo no. ¿Eso es lo que me estaban diciendo? No, ni de familia ni de broma, ¿no? Este cabronazo. ¿Cómo ven, amigos? Pues yo creo que ya tenemos todas las estrellas, pero la neta no nos están siguiendo. Yo creo que ya le dio culo a la policía. Esos hombres. Pero se me hace que estos güeyes fueron a Moonation, güey. Así dicen. O sea, ellos fueron a Moonation. Ojo. Estoy oculto de la fila, policía pendeja, no me ve. A mí ya me ve porque me está disparando. Pues esa es la finalidad de estar oculto, ¿no, pendejo? Ah, sí. Yo me escondo para que me vean. No sé tú. Esa es la finalidad. La A. Ese hombre aposía... Apagaza, pasualito, rey. Hola, soy un civil. Soy un civil que no tiene nada que ver con estos güeyes. Esto es súper enigmatic... inigmatic... Güey, 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 güey. Inigimanejante... 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 Inimaginable, gente. Inigmante. Inigmaticamente inigmante. A ver si ese pinche Félix es mi ídolo ¿Por qué, güey? Más de cómo corre Con los charquitos de sangre en la espalda Hola Hasta en la cola traigo sangre, güey A mí no me persigue la policía Es el Fede Es un lobo Juntos son un Fede Lobo Es un animal hecho humano Es un humano Me volvieron a Ahí está, ahí está Pero es que yo ya no tengo nivel de búsqueda Ya no me agarran ¿Quieres que te busquen? Ya, güey, por favor Me voy a autosicidar No mames, es que me metí Ah, me estás dejando, güey ¿Así de huevos? Así, hombre Es de cop No mames, sí me aventé Qué pendejo estoy, amigos Qué pendejo, Javén No, Javén, estás bien pendejo Ay, Chichín, ya te aventaste Ay, Javén Ay, what happened? What happened? Ay, chinchín Ay, chinchín Ay, chinchín Ay, chinchín Chin, chinchín Mira, amigo Súbete Esto es lo que hace Esto es lo que hace Vaya, sí que he hecho Mi cerro de policías Tal y como lo había soñado Con mi mamá Llévame Contigo Ay, piches Yo me voy a agachar, güey Para que no me pase nada Mira ¿Cómo te agachaste? ¿Cómo le hiciste, güey? Güey, como me puse policías Siento feo como gritan Así Come on Move Move Y lo estás matando Así, güey Ya, no, no Move Move Ya, ¿qué vas a hacer, no? Pinche policía Nada más por eso estudiaste Para que te mataran ¿Por qué se ofrecí una recompensa por mí? Ah, porque yo la pedí Hijo de la chingada Hijo de tu mal dormir O sea, que si te mata la policía Es un negocio redondo Es el pendejo Por qué chingado subo, güey Ah, hay unas escaleras Puedes subir ahí Es que estamos abajo Ustedes ya me abandonaron Lo único que me dieron cuenta Es que llevo aquí Solo bien, cabrón Espérate, Cristian Espérate No te alteres, por favor Puedo utilizar mi GPS Votos, los hornos Votos, los hornos ¿Hasta lo que dijo, güey? ¡Pinche mamá verga! ¿Quién dijo mamá verga? Pues así gritó un güey ¡Pinche mamá verga! Héctor Lall Pareciera Pareciera Héctor Lall Héctor Lall Vloooox Y arriba al norte Gracias, güey, ya no Chicame ¿Ustedes se acuerdan del video Semana chingona Número 2? Yo sí No, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Ah, pues esto es real Me maté, vale Velo Nos paseaba Ay, bueno, gente Sí, señores Pues hasta acá le vamos a dejar Yo creo que sí Yo mañana tengo que ir a grabar No mames Tú que vas a estar trabajando No, yo sí Yo no tengo vacaciones Yo no conozco ni esa palabra Mi hermano Con Félix Con in my mouth Bueno, nos vemos en el próximo video Espero que se hayan gustado con esto de sí Y suscríbanse Y denle like Y todo esto que funciona igual Oye, pues qué bueno Qué bueno Qué bueno Bye